A ver, a ver, pregunte que qué quieren. ¿Cómo qué podrán hacer? A ver, si hay sugerencias viables. Clapton. Daígons, ¿qué más? Daígons, ¿qué más? Daígons, ¿no? Bueno, vamos a ver si se acuerdan de esta. La edad de todos los que estamos aquí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!